Ella no cambiaba en mi corazón Se quedó frisa, espérate Llega despacito a la medianoche Me burlé en mi cuello con tanta pala Ay, enamorado Me quedo pensando Y ella es real Oye, todo el mundo y soñan Y así de esa forma Y amor siempre es bien Y solo sabe de mí Sabe de mí Después de que te recomiendas Amor a los míos Que deje mi cuerpo Un dulce veneno Me deja durmiendo Y cuando descuido Me sigo queriendo Amor a los míos Que deje mi cuerpo Un dulce veneno Me deja durmiendo Y cuando descuido La sigo ¡Cuidado! ¡Mamá! ¡Ay, mi amor! ¡Mato Jackson! ¡Dibújame! 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 ¡Dibújame!